Esta noche no, no quiero pensar en ti, y mañana trataré de sobrevivir, escucharé la voz que me dice que ya te olvidé. La lágrima mía llorar más por ti, dejaré tus recuerdos. La lágrima mía llorar y después los dirá, moverás una lágrima mía llorar. De mis labios, mi nombre invitar, solo haré para ti esta última canción. Y será la última noche que te quiera. La última noche que te dije, juro que te olvidaré. Y seré más feliz que tú y no podrás nunca olvidarme. Me olvidé en el rostro de tu alma. Un inmenso amor, pero me equivoqué. Mi sueño como eres, después de tantas noches de amor. Con nada quedó, es solo, solo tu canción. Un inmenso amor, pero me equivoqué. Un inmenso amor, pero me equivoqué. Un inmenso amor, pero me equivoqué. Un sueño como eres, después de tantas noches de amor. Un inmenso amor, pero me equivoqué. Un enmenso amor, porque, pues de tantas noches, después de tantas noches de amor.